En estos dos últimos bloques vamos a presentar lo que se dijo en la mañana porque me parece muy pertinente, es un debate, una toma de posiciones frente a lo que dice el gobierno. Vamos de una vez con Richter y nuestras respuestas, dale. El gobierno ha venido con otra propuesta y otro talante incluso. No nos podemos olvidar, sin embargo, de lo de antes de ayer y lo de antes de antes de ayer. La violencia policial, como dice el periódico, violencia del gobierno, policía de la vergüenza. La violencia de la policía ha sido inmisericordia y sin ningún sentido, pero no es raro, no es raro cuando la policía deja de pensar en que es una policía del Estado y termina siendo una policía del gobierno. No nos olvidemos nunca de eso. Nosotros tenemos una policía del gobierno y no una policía del Estado. Y voy a reiterar lo que dije ayer. En el gobierno se pasan hablando del gobierno de Yanine Añi, que es la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. El estúpido del ministro de gobierno, que yo no sé qué hace todavía de ministro de gobierno, si está conspirando contra Arsí, se lo voy a demostrar. El estúpido del ministro de gobierno no es que no podemos permitir, que tenemos que acompañar a los movimientos, porque no queremos que pase cuando murieron dos personas. Ahora te diste cuenta que en el gobierno de Evo Morales mataron a dos personas, dos unionistas en Cofadena, ¿no? Y según vos, por eso es que hay que poner una camioneta policial adelante y después poner 200, 300, 500 policías detrás de las fuerzas masistas y cuando las fuerzas masistas ya no aguanten, se van para atrás y salen los policías. Pero a ver una tipa, en la tarde, en la mañana, en la mañana había salido Richter a pedir que haya paz y que haya conversación y acuerdo. Dijo, estamos por buen camino, podemos ir. Y a la noche aparece el niño ministro a decir que no hay garantía, garantía de que el censo no se puede hacer. Ojo, que estaba repitiendo las palabras de Kusikanki. No se olviden, Kusikanki unos tres días antes había sostenido que el censo no se podía hacer. Y si hoy día uno lo lee a Kusikanki, no sé si está ahí el texto de Kusikanki. Kusikanki, en el deber de hoy, ahorita se... Niega contradicciones. Ah, ahí sí. Niega contradicciones, andale más abajo. Niega contradicciones, pero a ver un ratito. Señaló que él es el vocero que dale para arriba. Dale más, 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 más. Negó que hayan contradicciones. Del Castillo dijo que era técnicamente imposible. Y un spot del Ejecutivo también habla lo mismo. Sin embargo, Kusikanki dice que para garantizar el éxito es necesario contar con plazos amplios. Ok, para. ¿Qué nos está diciendo Kusikanki? Está contradiciendo al gobierno. Está contradiciendo al vocero. Porque no, no, necesitamos espacios amplios. ¿Y qué son los espacios amplios? ¿Qué son los espacios amplios? Los espacios amplios, lo que está diciendo es tirémoslo hasta que las velas no ardan y allá le echamos como sea. Para mí, para mí, la estrategia del gobierno Arce está en dos espacios. Está en el espacio, si le sale bien, en el censo, y si le sale mal, en la represión. Pero, además, están tratando de que el censo no se haga. Están tratando de que el censo no se haga. Y yo digo, yo digo, ponerlo a la primera de Richter, la convocatoria al diálogo, ayer, en la noche. Tenemos que hacer una referencia sobre lo que ha sido la convocatoria al diálogo, lo que ha significado también las reuniones que hemos mantenido con el Comité Interinstitucional. El día de ayer, de manera fundamental, hemos establecido dos momentos muy importantes de forma previa a la instalación del diálogo. La primera, ante las manifestaciones de una sugerencia de que se invitaba a que se pueda establecer un diálogo de forma inmediata y sin condicionamientos, pues nosotros ayer respondimos de manera pública, evitando toda la parte administrativa y burocrática de las cartas, pues respondimos de que el gobierno de forma inmediata daba respuesta. Y la respuesta era positiva, incorporábamos el diálogo, lo íbamos a tramitar el día de ayer. Nos hicimos presentes acá en Santa Cruz, un diálogo sobre la, fundamentalmente, sobre lo que había sido el encuentro plurinacional en Cochabamba. Pero básicamente preocupados por lo que era, o es todavía, una conflictología que a momentos tiende a agudizarse. En esa perspectiva, también con ustedes, el día de ayer, hemos tenido acá una conferencia de prensa y señalamos que el mismo se iba a instalar a las horas 20.15. Se realizó. Se iba a instalar a las horas 20.15. ¿Y qué pasó antecito a las 20.15? La agresión de la policía. ¡Criminal! ¡Criminal! Y hoy día aparece la Fiscalía. Vamos a investigar de oficio. Déjense, joder. Ustedes no investigan de oficio nada. Ustedes no investigan de oficio nada. ¿Saben qué? Ustedes nunca van a llegar a nada, señores de la Fiscalía, porque también trabajan para el poder. También trabajan para el gobierno. ¿A quién van a investigar? ¿A la policía? ¿Van a investigar el maltrato de la policía a los jóvenes en la guardia? ¿O la agresión de los masistas a su propia gente? Roger Reader, quiero verlo. Quiero verlo investigar y sancionar y sentenciar a uno. Ponerlo en la imagen. Esta es la policía. Esta es la policía. Pateando, pateando. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo los valientes policías. Los hermosos policías. ¡Mierda! Miren esa belleza. Miren la valentía que tienen esos tipos. Ok, listo. Ya. ¡Ey! Son policías. ¡Policías! Para que quede claro. Dos. Nadie sabe. Nadie. No. Estaba muy lejos. No lo pudimos ver. Estaban hablando con ellos. No, no estaban hablando con ellos. Porque después los muchachos mismos dicen, nos han tirado una pateadura. Y están ensangrentados. ¿A quién creen que engaña? ¿A quién cree la fiscalía que engaña? ¿Que les vamos a creer todo esto? Lo de Richter no es mentira lo que dice. Las reuniones que han tenido y los prolegómenos. Ponerlo, seguí. En todo caso. El diálogo y este encuentro en otras instalaciones, porque no teníamos acá las condiciones debidas. En otras instalaciones, porque no teníamos acá, porque el pelotudo de Richter dijo dónde iba a ser y entonces todo el mundo se fue ahí. Porque no querían esa noche, porque estaban esperando que Richter, pero además, además, lo denuncié el mismo día y lo denuncié ayer en el programa especial que hicimos y lo estoy denunciando ahora. Del Castillo llamó a miembros de la comisión y les dijo, o mandó llamar. El interlocutor ya no es Cusicanqui, soy yo. Pues ya es otro. Del Castillo conspiró, y si Arce no lo vota, es porque lo hizo con permiso de Arce, conspiró contra la reunión de antes de ayer. Ese es un hecho. Lo de ayer es otra cosa. La propuesta de ayer, las conversaciones de ayer, sigamos. Se instaló cerca de las 21 horas. Allí ha sido muy importante las coincidencias y los puntos de encuentro que habíamos establecido entre los miembros del Comité Interinstitucional y quienes estábamos allá en representación del Gobierno. Asistió el señor Vicente Cuellar como miembro del Comité Interinstitucional. Asistió el señor Fernando Larach como miembro en sustitución del doctor Romulo Calvo de parte del Comité Pro Santa Cruz. No estuvo representada la gobernación. Solicitaron ellos de que la gobernación pueda acreditar una persona y no ocurrió finalmente aquello. Y acompañaron tanto al señor Cuellar como al señor Larach, un asesor del Comité Cívico. También estuvieron presentes otras personas que trabajan de cerca con ellos. Abrimos el diálogo el día de ayer. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Abrimos el diálogo manifestando de ambas partes una preocupación por la escalada de conflictos que se vivía en la jornada de ayer. Allí hemos comprometido que ambas partes, para que esto se pueda ir controlando, ambas partes tenían que interponer sus mejores oficios de forma tal de que el conflicto pueda desescalar y se pueda tener un ambiente de tranquilidad para que también el diálogo pueda avanzar como elemento principal. Ahí habíamos comprometido entre ambas partes presentes, poner o dejar nuestros mejores oficios para que el diálogo, para que la tensión se vaya desactivando. La idea fue levanten su paro y, acuérdense, antenoche, levanten su paro y de a poco se van a ir retirando. Le dijeron no. El paro se mantiene y ustedes mantienen a los de ustedes donde están, si quieren mantenerlo. Nosotros no nos metemos con ellos, ustedes no se meten con nosotros. Esto fue ayer. Cuellar, Larach, gente del gobernador no les dio la gana de ir. El doctor Santisteban, que incluso fue muy activo y proactivo para todos los que estaban ahí. Habían otros, estaba Richter y estaba Cusicaqui. Efectivamente, fue así. No se llegó a acuerdo. A ver, siguieron conversando. Ponelo, ponelo. Todavía tengo tiempo. Dale. En segundo lugar, pues pasamos a establecer cuáles serían los puntos que deberíamos dejar sobre la mesa para que sean parte de la negociación. El primer punto, algo que ya habíamos señalado en Cochabamba, que la fecha quede abierta, la fecha del proceso censal, que la fecha quede abierta. Ahí el punto número dos, que esa fecha se puede... Si lo volvés un poquín, va a ver que se... Eso no queda muy claro. Se iba a dejar sin efecto al final con la fecha abierta. Pero era un buen punto. Sin fecha podemos echarle como sea. Ya, listo, sigamos. Que la fecha quede abierta, la fecha del proceso censal, que la fecha quede abierta. Ahí el punto número dos, que esa fecha se pueda determinar a través de una comisión técnica, que sea estrictamente el producto y el resultado de la emergencia de la deliberación técnica. El punto número tres, que también establecimos ahí, fue la instalación de esa comisión técnica. Cómo debía proceder y en cuánto tiempo, más o menos, nosotros pensamos que la misma debía producir un resultado. Un resultado que tiene que ser la consecuencia de analizar toda la documentación que han presentado las distintas instancias y, por supuesto, también lo del Instituto Nacional de Estadística. En estos tres puntos, teníamos, teníamos una coincidencia. Es bueno marcar lo siguiente. Retiramos la fecha, instalamos comisión técnica y dice, y comenzamos a mirar los documentos de trabajo y también los de la comisión del Instituto Nacional de Estadística. Lo que significa, o lo que significaba en ese momento, que se comenzaba con el tema de Santa Cruz, porque Santa Cruz pide 2023 y el gobierno quiere 2024. Yo en esto no voy a coincidir con Rómulo Calvo, porque Rómulo Calvo dice, si no hay 2023, no hay nada. Entonces no, no, no les he pedido negociar. Claro, porque a ver, hagamos de cuenta, hagamos de cuenta que vamos al, al, a la discusión y nos demuestran que no es técnicamente posible lo que Santa Cruz quiere. Aún así vas a pretender, eso es una locura. Eso ya no es diálogo, eso ya no es coherente, eso no es correcto, porque todavía vamos a tener un mal censo que termine cagándonos más a nosotros. Entonces, no, no podemos hacer eso. Y si el presidente del Comité Pro Santa Cruz insiste con eso, Calvo dice que irá, pero que si el censo, aquí está. Calvo dice que va, pero que si no, si no es el 2023, no sirve. Aquí está. ¿La pillaste? No. Gobierno cierra el diálogo. Aquí está. Y mantiene que ir al paro. Solo, respuesta, debe asistir, solo si se aceptará, solo aceptará la decisión oficial del 2023. Ahí está, en el periódico, la página principal de hoy. Aquí, gobierno abre mesa técnica, comité de ira y mantiene. Eso, para mí, es irracional. Se lo digo así, claramente. Si nos demuestran que está mal hecho, yo tengo fe absoluta, por eso me tiro con cualquiera. Tengo fe absoluta que el Comité Interinstitucional tiene a la mejor gente para hacer un censo y para hacer la propuesta de censo. Pero no es correcto decir, bueno, si no es el 2023, no hay. Entonces, ¿qué queremos? Que no hay ascenso. Pero además, que si no lo largan los presos. Yo estoy de acuerdo en negociar la salida de los presos también en el último punto, si te lo hagan. Pero acuérdense de lo dicho por Cusicanqui. El tiempo no da. ¿Qué dijo el niño ministro? El tiempo no da. Entonces, ellos están jugando a que nosotros, a que nosotros mantengamos. No, y no estoy diciendo levantar el paro, pero que mantengamos la tozuda, este, insistencia del 23, 23, 23, que si no nos conversamos y nos va a comer. Ya nos tiramos, ya nos tiramos todo octubre. ¿Qué quieren? ¿Tirarse todo noviembre? Y después, cuando querramos que comiencen los tratos, incluso los cruceños estábamos diciendo, no puede pasar 72 horas una semana la discusión por tiempo en materia de horas largas, decíamos. Porque queremos que se haga lo más rápido posible todo lo que se va a trabajar en el censo. El gobierno pedía un mes, si ustedes se acuerdan. Ya lo consiguió su mes con el paro. Ya lo fue pateando para todos lados. La reunión, la reunión de aquí, la satinaron entre Camacho, que no quiere nada con el gobierno, y Marianela Prado, que no quiere nada con Santa Cruz. Entonces dejaron en nada porque se terminaron peleando entre ellos y esa reunión no vale. La reunión de Cochabamba no cerró como el gobierno quería, pero tuvo la suerte de que, además de Santa Cruz, la Paz y sobre todo la AMB, pidan. La reunión de Cochabamba se considera el asunto en 2023 como condición sine qua non para cualquier cosa. Entonces, creo yo, creo yo que no es un asunto de capricho. Santa Cruz tiene argumentos, Santa Cruz tiene que decirle al país, tiene la posibilidad de exponer. Ahora aparece el gobierno, el Comité Pro Santa Cruz pidiendo que haya presencia internacional. El gobierno ha aceptado, pero ¿saben qué? El Comité Pro Santa Cruz no buscó, y vengo sugiriéndolo desde el primer día, que traigan presencia internacional del lado nuestro. O sea, sus propios asesores y que se confronten con los financiadores y con la gente de la, que siempre me olvido cómo se llama, la misión esa de Naciones Unidas, que tiene un nombre raro, UNFPA, de Naciones Unidas, junto con el CELADE. Que haya confrontación, incluso para que ellos participen en caso de ser necesario. El Comité no ha buscado. La Comisión Interinstitucional no ha buscado gente de afuera. Queremos que vengan gente de afuera. ¿Quiénes? Los que están asesorando al gobierno. Ya lo escuchamos al que vino. Es que a veces nos enfrascamos en una sola cosa y nos ponemos como caballo de cochero y solo miramos adelante y no nos damos cuenta que hay a los lados. Y tenemos que ser autocríticos, porque a mí me preocupa, me preocupa que la palabra esté perdiendo valor, viejo. La palabra está perdiendo valor, dan su palabra, nos vamos a sentar y después, no, ahora ya no queremos sentarnos, ya no vamos a ir. ¿Cómo puede ser? Si sale mal la charla, que salga mal la charla porque no hubo acuerdo, pero no por capricho de no, ya no quiero ir. No, está en una conferencia, está haciendo Zoom. No es el camino. Santa Cruz tiene argumentos, tiene valor. Santa Cruz sabe lo que quiere. ¿Por qué nos negamos a ir a la charla? ¿Por qué nos negamos? Yo creo que estamos mal ahí. Sigamos, terminemos con Richter y nos vamos al corte. Dale. En estos tres puntos teníamos una coincidencia que podríamos señalar mucho más que importante. Había un cuarto punto. Era importante que de forma simultánea a cómo se iba construyendo esto, que por las coincidencias señalamos y dijimos que se podía resumir o que se podía construir en un solo día de trabajo, pues que de forma simultánea también nos teníamos que comprometer a levantar el paro y a que no exista ningún tipo de movilización en la ciudad y en el departamento que afecte la seguridad de los cruceños, de las cruceñas, pero también su tranquilidad. Y que las unidades productivas del departamento puedan restablecer nuevamente su actividad. Este también era un compromiso que veíamos absolutamente posible. Y por último, que todo esto que estábamos y que íbamos a negociar, pues pueda quedar establecido en un documento que había que presentarle a los bolivianos como el mejor mecanismo para reafirmar nuestra voluntad, pero para que sean bolivianas y bolivianos, cruceños y cruceñas, testigos de lo que estábamos acordando y de la obligatoriedad que estábamos estableciendo para cada una de las partes que estábamos contrayendo ante el país. ¡Mierda! Más hueltero que perro antes de echarse este, ¿no? ¡Mierda que hueltea y hueltea y hueltea! Ha podido decir lo mismo y no le he cortado nada. Simplemente dividí los puntos. Lo edité yo personalmente porque quería dividir exactamente las cosas en el sentido que yo entiendo que hay. Para la seguridad de Santa Cruz y para la tranquilidad del país. Escuchen lo que escribe Arce en un tuit. Con la instalación de la mesa técnica que decidirá la fecha del censo, damos certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal. Exponemos a deponer, exhortamos a deponer cualquier medida de presión que atente contra la reconstrucción de Santa Cruz. A ver un ratito, presidente Arce. Ve un ratito, presidente Arce. Santa Cruz no está destruido. El país está destruido. En su gobierno, señor Arce. Santa Cruz está atacado por el gobierno que es muy diferente a la reconstrucción. ¿Todavía va a decir que usted reconstruye Santa Cruz cuando usted es el que ha mandado a las fuerzas militares, policiales, a que vengan y nos hagan bolsa? Usted es el que nos ha mandado la cantidad de gente. Ustedes son los que han traído gente del Chaparra y de otros lados para que vengan a brincarle a Santa Cruz. ¿Usted nos va a decir a nosotros la reconstrucción de Santa Cruz? ¿Y usted será el reconstructor? ¿Le daremos una medalla? ¿Le pondremos la gran grigotá en el pecho? Puta, es mucho cinismo. Sigamos leyéndolo de esta manera. La conformación de la mesa técnica que tendrá acompañamiento de organismos internacionales es la respuesta a la propuesta de las más de 300 autoridades electas. ¡Mentira! Es la respuesta a la propuesta cruceña. ¡Ah! Siempre convocamos al diálogo y la invitación permanece abierta porque confiamos que es el mejor mecanismo para la solución de conflictos. Es momento de tranquilidad al pueblo cruceño. ¡Claro! ¡Claro! Es momento de tranquilidad al pueblo cruceño porque el resto del país es una, ¿sabes? Una taza de leche. Tibia encima. ¡Ah! Leche tibia a rasgo. Es una taza de leche. Por favor, Arce. El país está hecho pomada. El país está hecho bolsa. El país tiene a gran parte de su gente protestando por el censo, que se lo vamos a demostrar después. Y tiene un montón de problemas más. Pero no, para la tranquilidad de Santa Cruz. Ahora ya salió cruceño, ya salió procruceño, después de todo lo que nos ha hecho, de todos los daños que nos ha hecho, impidiendo que llegue la gasolina, porque los que están afuera, todos son masistas. Todos los que están ahí son masistas. Ya se asustaron, como todo caballo criado con maíz, que se asusta en su propio pedo. Ya se asustaron, ya largaron 80 camiones, pero poné el comunicado de yacimiento. Ahorita lo van a ver el comunicado de yacimiento de hoy. De hoy, no de ayer, de hoy. ¿Ya estamos? Dale. La Dirección General de Sustancias Controladas, Distrital Santa Cruz, comunica a los administrados que por motivo del mal clima ráfaga de viento, esto ha ocasionado daño a nuestro servidor, Sistema Sentinela. Por tal motivo, temporalmente nos vemos obligados, en la obligación de suspender la emisión de solicitud de compra local, hoja de ruta y trámite en general. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que la pobre Dirección General de Sustancias Controladas es a la única a la que le sopla el viento. Es a la única. Y hoy no van a vender la famosa hoja de ruta que son las autorizaciones para el traslado de diesel y gasolina, en el caso que nos compete. Es decir, hoy no va a llegar, fíjate la fecha, no va a llegar gasolina a los surtidores, pese a que se anunció que ayer salieron 80. Hoy no sé cuántos irán a salir. 3 de noviembre. Ahora. Bueno, listo. Qué casualidad, ¿no? Justo en Santa Cruz y en la oficina de sustancia controlada, mandan los vientos, carajo. ¿Quién les cree? ¿Quién les cree? Sigue el atentado contra Santa Cruz, por los mecanismos que sea, sigue el atentado contra Santa Cruz. Y de eso no hay manera, manera de que se puedan escapar, de que los pillemos. Vamos al corte y volvemos ahorita. Y tenemos harto más. ¿Quién les cree?